bueno quería grabar este vídeo porque me parece muy pero muy importante dejar esto bien de alguna forma u otra clarito porque por más que esto sea como bueno para tratar de meterle lo más rápido posible y tratar de tener los mejores resultados para mí lo más importante a tener en cuenta sobre el fitness en sí es que no hay secretos que se vendría a ser realmente el secreto que siempre intentes buscar la vuelta de alguna manera para intentar que tengas resultados antes que agarras y decís bueno ahora para vacaciones tengo que hacer esto ahora para explotarme el pecho le tengo que meter a tales ejercicios y lo que se empezó a tener esa mentalidad ahí es cuando la empiezas a arruinar cuando empezás a buscar atajos todo el tiempo donde la empiezas a caer y creo que lo más importante de todo después de esto como para encontrar la vuelta al fitness es eso es tipo estar todo el tiempo buscando de alguna forma u otra bueno a ver qué funciona que no funciona que funciona que no funciona porque no es que tipo un trato de mucha gente cuando agarran y dice mo le dan consejo de definición ahora te has que hacer este ejercicio ahora tenés que entrenar así hasta lo que sea es como se lo toman como bueno es esto o nada tipo una alimentación es esto nada y no es tan así esto quizás te pasó que te dieron algún consejo como mil millones de veces y de la nada un día te hizo clic porque te lo dijeron de otra manera porque lo viste otra manera porque lo escuchaste en otro momento que estaba dispuesto a escucharlo o lo que sea que te entró y te hizo clic y fue como viste como cuando intentas armar un rompecabezas que no entra no entra no entra y de la nada tipo si entra bueno con el fitness pasa lo mismo entonces creo que es muy muy importante como siempre estar buscando de la vuelta decís ok no me funcionó así por ejemplo probando con viandas agarrás probar las viandas no te funciona porque te da paja armarlas el domingo no tenés tiempo no te gusta y preferís otra forma bueno genial lo pronto o quizás lo probaste una sola vez eso también es importante como no solo ir probando distintas cosas sino también tratar de probarlas una y otra vez porque muchas veces las buenas ideas las buenas cosas en cuanto a lo que es organización o las cosas que realmente valen la pena esto lo decía brian tracy que es un chabón que durante un tiempo si mucho normalmente tardan entre 7 a 10 intentos hasta que encontrás la vuelta así que si lo intentaste una vez normalmente te conviene tratar de hacerlo de vuelta una y otra vez hasta que llega un punto de si cheno esto no es para mí y cambias pero cambias el approach no es lo que no es que directamente tipo de dejas absolutamente todo intento para mejorar eso es re importante tenerlo en cuenta así que para cerrar que quería arrancar todos estos consejos y lo que sea con tipo por un lado no busques secretos como tener la mentalidad de loco hay que probar mil millones de cosas esto quizás me funciona esto quizás no pero que lo importante lo que te tiene que quedar es que todo el tiempo la importancia está en probar 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 que esto como rompegades hacer algún punto lo engancha a un punto te que enganchan las piezas y una vez que enganchan un par de piezas no sólo que es difícil volver atrás porque ya quedaron enganchadas que esto es como cuando creas nuevos hábitos y sacas malos hábitos que se te hace más fácil tipo automáticamente el fitness y te hace más fácil y más fácil solo porque fuiste metiendo nuevos hábitos que hacen que tipo te dé fácil es una locura pero necesitas eso estar probándolo sino que también te va a pasar que se te hace más fácil los siguientes pasos porque ya tenés el rompecabeza básicamente como más armado empieza a tener todo más sentido y decís ok entonces el entrenamiento tipo podría estar haciendo esto y como que no te vas tan si si probas nuevas cosas lo que sea como de todo tiene un poquito más de sentido porque ya entendés así que ahora que estás buscando bajar de peso o quizás más adelante en otro momento esté buscando ganar volumen con lo que packing sea ten estas cosas en cuenta seguramente en una semana no logres tener tremendos resultados porque todo en el fitness lleva a tiempo y si entendés eso tenés muchísimo más chance de tener resultados es tipo es flashero pero conviene no en cuenta porque si no está bien no flashean tipo no tener eso en cuenta está bien no vas a tener resultados es mejor como chocarse un poco más con la realidad pero por lo menos así podés hacer las cosas un poco mejor y a uno lo que importa es tener resultados más de me entró algo en la cabeza que no quería que me entre y me hicieron caer en la realidad y está bien listo está en la realidad ahora hacer que pase así que nada ahora vamos a seguir con otras cosas ten en cuenta que los consejos que voy a dar durante estos vídeos y el contenido son cosas que a mí me sirvieron siempre voy a tratar de alguna forma u otra desconectarlo para que a vos también te esté sirviendo y de poder pasarte cosas que quizás viste te digo che bueno a mí me sirvió esto pero quizás vos podés tener esto en cuenta o esto en cuenta y trato de retirar un par de ramificaciones porque vuelta como decía al principio lo importante es como que cada uno encontré su manera así que va a servir algunas en bandeja que a mí me sirven que quizás a vos también y vamos a meterle a hacer que pase y y Gracias por ver el video.